Vamos al solneado, un hotel que se quedó abandonado ahí en medio de la nada Tampoco va a haber mucho barro, ni mucho agua Vamos a ver a ver qué es lo que está pasando por acá Y haber llegado hasta acá y no poder seguir a 5 kilómetros del destino Está demasiado No, porque nos vamos a colocar Ningún lugar vale la pena si rompemos la furgo, así que ¿Por qué no la furgo? En esta ocasión arrancamos nuestro viaje desde Chomalal Donde pasaremos un par de días en el camping municipal Para disfrutar de una buena ducha ilimitada Y mandarnos a lavar toda la ropa que teníamos acumulada ¿Cómo nos dejaron la ropa, Vané? Muy rico el olorcito Vamos a terminar de acomodar toda la ropa Y vamos a seguir preparando todo Bueno, Vané ¡Wow! Bueno, los que llevan el camping donde estamos son súper amables Y tienen un puestito de pochoclos y algodón de azúcar Aquí en Chomalal, en donde están todos los food trucks Y se llama Los Pepos Así que si andan por acá, vayan a visitarlos Nos han traído un montón de pochoclos para que hagamos peli de esta noche Y no nos aburramos ¡Ay! Pero los genios Son muy divinos Así que muchísimas gracias chicos Gastón y Marcela, unos genios Ya tenemos plan para la noche Y hay que irse a dormir prontito hoy Porque mañana hay que levantarse temprano Y tocar ruta interesante Así que bueno, con eso Nos vamos a dormir Y nos vemos mañana por la mañana gente ¡Chao! Bueno, nuevo día por aquí Nos estamos despidiendo del camping Y ya está en plan viaje Y nos estamos yendo ahora al hito, ¿no? Sí De la ruta 40 Estamos donde es la mitad exacta geográfica de la ruta 40 Así que vamos a ir a sacarnos unas fotitos alito que está por ahí Y se lo vamos a enseñar ahora ¡Exactamente! Y después arranca la ruta más temida de todo este viaje Pero bueno, se las vamos a mostrar y la van a vivir con nosotros La verdad que Chomalal es un pueblito chiquito Muy lindo No es que sea una gran ciudad Simplemente tienes lo justo y necesario Para pararte y pasar unos días mentalizándote Organizándote Y organizándote de la ruta que vas a hacer Y la gente es súper simpática Muy amable Muy amable Creo que no teníamos Chomalal en la mente, ¿no? Y menos mal que nos encontramos con Marcela y con Gastón Y nos dijeron, chicos, tienen que parar Porque además el sitio de la mitad de la ruta 40 Se tienen que preparar para el rito y tienen que repostar combustible Tienen que tal y cual Menos mal porque si no No sé qué hubiese sido de nosotros Yo preparé unos panchos y ahora vamos a ir al cartel que dice la mitad de la ruta 40 Así que Es un tremendo badén Así que nada, preparamos unos panchos y nos vamos a comer los panchos ahí Antes de seguir con la ruta porque se nos hizo tarde Nosotros queremos salir siempre a la mañana Y terminamos saliendo después de comer Siempre terminamos saliendo súper tarde Y llegamos al hito de la ruta 40 Justo en el medio Y me he dado cuenta de que si hacemos así Ahí está el sol de la bandera argentina Vamos Así que vamos a comer ahora un poco Y nos vamos a poner a meterle pila Sí, hoy se viene una ruta bastante conocida, bastante famosa en Argentina No por lo bueno No por lo bueno Es de las más antiguas, ¿no? Sí, es más famosa Exacto Y bueno, hemos pasado esos días en Chosmalal Hemos tenido un pequeño problema con la cámara Hemos perdido bastantes vídeos de Chosmalal La verdad que el sitio merece la pena visitarlo Aparte de que es parada obligatoria Porque a partir de este punto Vienen Los terribles 80 De la ruta 40 Que son 80 kilómetros aproximadamente De puro ripio Ripio de cerruchito De piedra Duro Todo el mundo se queja de él Todo el mundo dice que te revienta el coche Que revienta el coche Que es solo para 4x4 Imaginamos que tampoco va a haber mucho barro Ni mucho agua, ¿no? No lo creo Y no dan días de lluvia Cosa que hay que tener en cuenta también 120 kilómetros después de Chosmalal Y ese asfalto Y después A partir de eso Y después empieza el ripio Empieza el ripio No contentos con eso Nosotros le vamos a meter A otro sitio Que ahí sí que nos han dicho No chicos Tienen que ir en 4x4 Es otro punto igual que el salto del agrio Que yo lo tenía en la agenda Y no me puedo ir sin hacerlo O sea, sí o sí tengo que ir ¿Merecerá la pena? ¿No merecerá la pena? No sé Ahora les contaré cuando lo veamos El salto del agrio Merecía muchísimo la pena Y este sitio también le tengo muchas ganas Lo vengo viendo desde España Y... No mucha gente lo conoce Porque lo hemos comentado ¿No? Con viajeros Si no, muchos lo conocen No sé qué existe Nosotros no sé dónde lo hemos visto Pero desde España Aquí tenemos ganas Creo que no lo hemos dicho Somos terribles Pero vamos al sosneado Un hotel que se quedó abandonado Ahí en medio de la nada Que el camino está súper difícil Que recomiendan ir en 4x4 Pero nosotros somos cabezotas Y no nos hace falta el 4x4 O creemos que no Pero por lo que hemos visto Creemos que va a merecer la pena Así que quédense con nosotros Para llegar hasta él Y que podáis ver un lugar único en Argentina Y de hecho creo que en el mundo Así que... Vamos a meterle al camino ¡Gracias! ¡Gracias! Nos volvemos a cambiar de provincia Y ya estamos en la provincia de Mendoza ¡Gracias! 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 Y la carretera empieza a ponerse un poquito más... Sinuosa Sinuosa ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estamos pasando por una zona Que tiene bastantes piedritas grandes Así que hay que tener mucho cuidado en el camino Estamos yendo a 20, ¿no? ¡No! Ahora voy a 10 A 10 ¡No llegamos más! Bueno, tenemos hasta el día No pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! No sé En la casa de abundante de otra persona Pero la nuestra Es... Grita Grita Grita, ¿no? El horno va gritando ¡PIZA! 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 Mira la cantidad de colores Que hay en las montañas Pero... Es precioso Rojo Verde Marrón Y hasta azul por ahí ¡Ah! ¡Precioso! ¿Cuántos kilómetros van José de Ripio? No sé ni los cuentos ¿Para qué? Si es lo mismo Bueno, ¿cuántas horas dice que falta el GPS? ¡Ah! No va ni con el GPS Lo quité, lo quité Si no me... ¡Ah! ¡Ah! Muy linda el atardecer La Duta Cuál es Me voy buscando Maqueta, maqueta Sí, sí Che, paramos aquí por un café ¿Hay café? ¿Qué? Paradita técnica por un cafelito Súper recomendable la cafetería esta Aquí en el... El puente de Río Grande En el puente de Río Grande Además nos han dado ahí... Nos la han dejado en una prensa francesa Y la prensa francesa, ¿no? Pues la apretamos para abajo Porque así... Eh... Con el oleaje, digamos Que vamos teniendo aquí O el ripio Claro, tienen... Tienen un sistema para el ripio Para que no te salpique el café ¡Ah! La han preparado para todo Son... Son unos genios esos pibes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo traigo! Una eternidad más tarde Bueno... ¡Salimos del ripio! ¡Lo conseguimos! ¿Después de cuánto? ¿Tres horas? No... Cinco No, cinco horas no Sí, salimos a la una Y son las seis Sí, pero todo ha nacido ripio Bueno... Casi todo Tres horas de ripio, ¿vale? A ver... ¿Está malo el camino? Sí, está malo Y para hacer una ruta nacional La verdad Que no da para llamarlo ruta nacional Pero... ¿Será que...? Yo qué sé Que ya estamos acostumbrados A meternos por caminos con esto Nos pareció muy igual al ripio De Península Valdez De Península Valdez Sí Tiene tramitos así un poquito más... Malos Sí, sí Pero... Tampoco es como para decir Solo se puede hacer con 4x4 O... Te vas a romper todo el coche No... Si vas lento No se rompe el coche El coche se rompe si vas a 90 Es verdad que hay un poquito más de ripio aquí ahora, ¿eh? Uy, 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 uy Espera, espera que fue volado muy pronto No... Era un trocito No, es verdad que... Debería de estar mucho mejor Para hacer una ruta nacional Pero... No sé No me ha parecido tanto No... El camino que vamos a hacer mañana Que os vamos a enseñar Ese creo que sí Ese sí Ese creo que sí Que... Que va a estar complicado Así que... Sí, es muy ridento Pero ese camino sí que va a estar malo Ahí te va a tocar bajar Subir Yo me voy a tener bajada Me voy a tener subir Así que... Quédense en el vídeo No se lo pierdan Porque... Se viene... Una superlutita Por lo que hemos hablado con otros viajeros Y lo que hemos visto en otros vídeos Y lo que hemos estado estudiando el camino Tiene pinta de que vamos a hacer 4x4 con esto mañana Sí Entonces, no suerte Un nuevo día hoy Y hoy arrancamos tempranito La ruta al Sosniado Estamos en Malargue Re lindo Se ve... Grande Se ve una ciudad grande Y se ve tranquila Pero bueno Son las 9 de la mañana Así que... Estamos listos para... La rutita que nos espera GPS Dice 2 horas Vamos a ver cuánto tardamos en realidad Vengo como... Preparado Totalmente De que vamos a pasar por agua De que vamos a pasar por tierra Bache Y de todo Se viene bastante interesante Va a estar terrible Vamos a ver Y Geiji por supuesto Acá al lado mío Vamos a la rutita Bueno y aprovecho ahora que estamos en la rutita Para decirles A todos los que nos preguntan Chicos Eh... Han pasado por este sitio O han pasado por tal otro Y nosotros ya hemos pasado Ya hemos publicado videos Y eso significa que se han perdido el video ¿Por qué? Porque no está activada la campanita Así que vayan a darle Activar la campanita Para que les avise Cada vez que subimos un video Y no se pierdan Nada de esta aventura Y de paso ya que estamos Denle un like a este Que están viendo Comenzó ripio Amquivis ¿Ves Ty Kelsey luego de a las 10 út vendors? Entretí así, festeja también ¿Vas vas a mantener esta aventura? Siempre aquí acaε definite ahora se está complicando piedras probablemente grandes con pozos hay mucho viento perdón que se esté moviendo todo pero es que gente no sabe lo que es de piedras que hay estamos súper inclinados qué pasa bueno ven dónde están subiendo esas camionetas se ve muy alto sin parar sin parar dale para arriba vamos Néstor cómo sube ay dios 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 bueno estamos dando marcha atrás porque no podíamos pasar por ahí y derrapa marcha atrás derrapa marcha atrás no no es que es imposible por ahí con esto ningún lugar vale la pena si rompemos la furgo así que porque no es la furgo es la casa si la furgo la casa todo junto así que no no vamos a ir segundo intento vamos a ir por este lado esta vez a ver qué pasa a mí no parece que se complica medio medio igual parece que me está trabajando y he levantado tierra así para los lados pero el agua corre por ahí o sea que esto se inunda en cuanto llueve hemos llegado a una parte donde el camino se pone así tenemos que cruzar este puente que tiene este agujero no sé cómo va a estar yo creo que bien vamos a pasar se ve fuerte bueno más o menos lo único me preocupa un poco más este agujero de aquí vamos a tener que pasar una rueda por este lado el agujero por el medio va el agujero por el medio va venga vení para acá pusiste la rueda afuera a ver la otra la otra va bien a ver dale dale y ahora pasamos pasaste de acá para volver yo no sé bueno ahí lo van a ver pasar a José porque va con un palo bueno el camino venía por acá pero en todo el agua que hay impresionante así que decidimos venir por este ladito que también hay huellas pero llega un momento en el que tenemos que sí o sí bajar a uno de los charcos y me dijo José que es del más grande y más profundo entonces lo que va a hacer es medirlo con el palo vamos a ver qué tal la profundidad tiene y a ver si podríamos nosotros pasar o no vamos a ver deseenos suerte gente porque haber llegado hasta acá y no poder seguir a 5 kilómetros del destino sería terrible así que por favor si esto les parece una hazaña como nos parece a nosotros hagan sus comentarios qué harían lo harían o no vale la pena hasta acá o no quédense para ver el tremendo lugar al que vamos si es que llegamos ahí está Néstor acá es donde tiene que pasar vamos a ver a ver cómo se está Néstor pasando por acá si no entro agua estoy muy cerca adiós y allá está el tan preciado deseado sí lugar para José llegamos llegamos vamos que llegamos bueno hemos tenido que esperar a que se fuese gente porque había como un grupo de gente con ¿qué se llama eso? boogies y quads y demás y había bastante ruido había bastante gente en una hora seguido todos o sea nos hemos quedado solos aquí hay mucho viento por lo que el drone no sé si lo voy a poder volar es una pena es una pena porque el sitio amerita volar con el drone pero lo intentaré lo intentaré y Gracias por ver el video. 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 Y ahora nos vamos a ir a la caliente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Y la carnecita ahí que ya está descansando fuera del fuego fuego. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Tenemos un cielo estrellado que no se lo puedo mostrar en estas imágenes ahora mismo con el móvil, pero que vamos a poner la foto, pero estamos en medio de la nada, no se ve nada. Estamos flipando. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Buenos días por la mañana. Miren dónde, estamos con Néstor acá en el soñado. Les voy a mostrar el tremendo día que va a ser, vieron por allá. A ver, miren lo que es la paz. No se escucha nada, solo Geisha Mirenla, ahí está ¿Qué pasa Geishi? ¿Querés ir más allá vos? ¿Hace frío? ¿Estás helada hija? ¿Vamos adentro no? A ella le encanta salir pero Es que hace mucho frío ahora Hay que esperar a que suba el sol Bueno, vamos a seguir mostrándoles Mucho por acá Ahora salió el solcito, hacemos calorcito La verdad que se ha estado súper tranquilo No se ha escuchado ni un alma Nada Hablábamos también de que Antes, en nuestra vida anterior Era impensado Que durmiéramos en un sitio Inhóspito Completamente alejados de la sociedad O sea Nunca me lo hubiera planteado Y desde que empezamos este estilo de vida Hemos dormido en bastantes lugares Así Y nada, cero miedo Cada vez nos gusta más Sí Así que es un punto a favor para la banda Y bueno, les vamos a enseñar ahora el hotel ¿Qué se construyó? ¿Cuándo, Vane? En 1938 Y dejó de usarse en 1953 Y os vamos a contar un poquito el porqué O cuáles son las razones que se creen que fueron Por las que cerró este hotel En un sitio Guau Impactante Están en medio de un valle Pensé que desde 1953 Esto está abandonado Han pasado más de 50 años Bastante Bastante Conservado Aquí ya Utilizaban madera Para hacer Estaban estructuras con hierro Cuando en esa época Se utilizaban bastantes vigas de madera Y aquí no Aquí es todo hormigón Con hierro Es un remedio Principal, ¿no? Es como que salió Sí Bueno, las ventanas Impresionante Podrías quedar acá Ay, no, no No Seguimos para arriba Por ahí Hay que tener mucho cuidado Porque el suelo, miren cómo está Se cae Todo el techo está colapsado Se ve que alguien ha pasado anoche aquí También Y todo eso Deberían de ser habitaciones Imagino Bueno La historia Cuenta De que A principios de 1938 Un señor Que les voy a dejar el nombre aquí Porque ahora no me lo acuerdo Vino conduciendo su coche Con su mujer al lado Hasta estas tierras Y cuando llegó hasta acá Donde estamos En el hotel Le entregó una carpeta marrón Que eran Los títulos de propiedad De estas tierras Y le dijo Feliz cumpleaños, mi amor Desde ahí Él se empezó a contactar Con esta empresa constructora También se las vamos a dejar Para qué Para empezar a construir este hotel A finales de 1938 Terminaron el hotel Y lo inauguraron Con un montón De celebridades Y muchos presidentes Que habían pasado por Argentina Bueno Y como este hotel Ofrecía algo súper innovador Para la época Imagínense En 1938 Un hotel En el medio De un valle increíble Con todas estas montañas De fondo Y unas termas naturales O sea Tuvo un montón De afluencia De gente Pero El dueño Tenía un solo requisito Para quien viniera Hasta aquí Como el trayecto Era tan largo Y tan tedioso Imagínense Porque nosotros Ahora Con los coches Que tenemos Con la amortiguación Que tienen Es una cosa Pero los coches De esa época Imagínense Lo que era el viajecito Así que Él lo que pedía Era que mínimo La gente Que se hospedara acá Estuviera 15 días Alojado Como mínimo Eso requería Imagínense Un montón de dinero Igualmente Además que Argentino Tiene más de 15 días Tiene 15 días De vacaciones En el año Lo rico creo Hijo de fruta Él lo que buscaba Era que la gente Se sintiera parte De toda esta naturaleza Y la compartiera El hotel Funcionaba Unos cuatro meses Al año Imagino que por las nevadas Y por todo esto El camino Se volvía intransitable Sobre 1950 Llega Perón Al poder Y empieza a trabajar En los derechos De los trabajadores Los trabajadores Empiezan a reclamar Esos derechos Se asocian A un sindicato Y empiezan a reclamar Todos los meses Del año Pagados Más Dos aguinaldos Anuales Cosa que Este hotel Y su dueño No podían Ofrecer Porque trabajaban Solamente Cuatro meses Al año Como no podía Ofrecerlo Empezaron a llegar Los juicios De estos trabajadores Al dueño Del hotel El dueño Tuvo que dar Quiebra Y cerrar Este hotel Sobre 1953 Y desde ese momento Está abandonado Hubo una persona Que si estuvo interesada En comprar Esta propiedad Después de que Lo cerraran Pero los dueños Habían tenido Un rifirrafe Personal Con esta persona Así que ni siquiera Se dignaron A escuchar su propuesta Esta misma persona Consiguió Una propiedad Cerquita de acá Y se llama hoy Complejo Termal Las Leñas Que es bastante conocido Así que Es un dato curioso La verdad Pensamos que El sitio Tiene bastante potencial Siempre y cuando Arreglen ese camino Porque el camino No está como Para venir aquí No está para todo el mundo No Nosotros recomendamos Venir aquí Si vas a venir Como nosotros Para pasar al menos Una noche O dos Pero si no Para echar el día No merece la pena Más que nada Porque el camino Es largo Se hace difícil Lento Cuando llegas Estás muy cansado Exactamente Nosotros disfrutamos De un bañito En las Termas Por la tarde La verdad Es que nos vino Súper bien Fue increíble Y después Encendimos el fueguito Y estuvimos bastante cómodos Aparte Estábamos solos Y pudimos disfrutar De este lugar Todo para nosotros Así que Eso tiene un plus Pero no es solo El hotel termal O el hotel abandonado Es todo alrededor El valle Es increíble Es increíble Así que bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Esperamos que les haya gustado Sabemos que se ha podido Hacer un poquito largo Más largo De lo normal Pero bueno Es que había mucho Que contar Y mucho que mostrar Como siempre decimos Suscribirte al canal Déjanos tus comentarios Danos un like Y cosas que nos van a estar dando cuenta No activáis la campanita Activa la campanita Que si no No te enterás De cuando sacamos Un nuevo vídeo Exactamente Después dicen Ay Habéis estado en tal sitio ¿Cuándo estuviste en tal sitio? Activa la campanita Y así por lo menos Te salta el aviso ¿Qué tienes tiempo? Lo ves ¿Qué no tienes tiempo? No lo veas Pero lo guardas para después Pero por lo menos Te avisa De que hemos subido Un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo Capítulo Y hasta aquí Hemos llegado ¡Chao!